Recientemente, Propolis concluyó su mayor proyecto. Él creó un virus que invadió y robó canales de más de 30 youtubers diferentes. Pero, ¿cómo es que logró afectar a tantos youtubers así? Ah, muy simple. Utilizando mi lista de contactos, él envió un mensaje haciéndose pasar por mí. Y ese mensaje contenía el archivo que era el virus. Como los youtubers confiaban en mí, ellos obviamente hicieron click. Y en pocas horas, el canal de ellos fueron completamente infectados por Propolis. Y eso sucedió con los youtubers que más aman. Atos, Marcelo DBR, Jeleia, Scorpion, Lucas Clasón, mucha gente. Y estoy haciendo esta reunión porque necesitamos impedir. Pero, ¿existe alguna forma de salvar a los youtubers? Por lo que busqué, sí existe, Pandan. Porque a pesar de que muchos youtubers fueron infectados, algunos ya están consiguiendo librarse de esa infección. ¿Quién consiguió eso? El primer caso que yo vi fue Cortex. Él fue una de las personas que fue infectada por Propolis. Él le prometió una manera más fácil de jugar Estambul Guys. Pero la verdad era un virus y su canal fue infectado. Pero ahora, si miramos el canal de él, está completamente normal. ¿Tú crees que fue Propolis que le quitó el virus a él? No, no estoy completamente seguro, Mel, pero es una posibilidad. Si una persona consiguió desinfectarse, todas las otras también pueden. Y es detrás de eso que tenemos que ir. Pero si Propolis creó el virus, también debió haber creado un antivirus. ¿Para poder volver los canales a lo normal? Exactamente, Steve. Y con eso, nuestro primer paso es encontrar ese antivirus. Y yo sospecho que puede estar en la base secreta de Propolis. Ya que fue allí que él hizo ese plan. Pero tenemos un gran problema, Problems. ¡Watson! ¿Tú lo olvidaste? ¡Estamos baneados del mundo de Propolis! Es verdad. Recientemente yo hice un acuerdo con Propolis. En cambio, de que no borre la memoria de todos mis amigos. Todos aceptamos ser expulsados de la aldea. Y además irnos a otro mundo. Y ahora nosotros vivimos en este lugar. Y no es solo cuestión del virus, no Problems. Yo no aguanto más vivir en esta aldea. Estás bromeando, mira mi casa, amigo. Para mí no cambió nada. Yo no tenía casa. Aquí tampoco tengo. ¿Qué importa? Hasta me da pena ahora, L. Hasta mi casita no es mala así. Yo voy a dormir. ¡Chao! Y es exactamente esta barrera la que no nos da acceso al mundo de Propolis. De nada, Problems. Es solo agarrar algunas maderitas aquí y hacer un puente. Eh... No sé si se dieron cuenta. Pero es imposible colocar bloques de este lado. Entonces, ¿cómo es que pasamos, Problems? Yo no lo sé. Por su entidad tengo la solución a su problema por apenas 59,99. ¿En serio? Pero aquí estamos todos, Peligro. Y dependiendo de eso, tú vas a tener que pagar. Está bien, Peligro. Ponlo a mi cuenta. Está bien. Muchas gracias. ¿Pero qué es esto de aquí? Morando a control remoto. La idea es que tú uses este autito para poder entrar a la aldea. Esa idea es genial. Y aparentemente el autito está funcionando. Se infiltró en la aldea. Mira, él hasta tiene una cámara frontal. Podemos ver todo. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es controlarlo hasta que llegue a la base. Mira, amigos. Parece que estamos llegando a la aldea. A la aldea de Propolis. Perfecto. Espero que el autito se infiltre sin ningún problema. Oh, miren. Parece que conseguimos entrar a la aldea, amigos. El agujero secreto de Propolis es exactamente aquí. Así que en poco tiempo debo... Ay, no. Hay una persona aquí. Ay, no. Salió mal, amigos. Ahora el auto está preso. Pero para la buena suerte de ustedes, por apenas 99 reales, yo puedo hacer que ese auto vuele. Está bien, peligro. Yo lo pago. No estoy consiguiendo salir de aquí. No está funcionando. Yo te mentí. Fado, ¿por qué hiciste eso con ese auto tan bonito? Déjalo aquí arriba. No sé si estás viendo. Es un auto, pero para mí es un ratón. Eso fue raro, pero vamos a seguir con el plan. Ahora tengo que aprovechar que ellos salieron para invadir esta área, amigos. Tenemos una área aquí que ya fue invadida, amigos. Y ahora está bloqueada. Yo creo que esto sucedió antes, amigos, cuando Pandan invadió para salvar a Melziña. Yo lo recuerdo. Tal vez tenga que ir para esta sala de aquí. El plan secreto. No lo puedo creer. ¡Qué suerte! En esta sala tenemos el botón de desbanear a todos. ¿Qué estás esperando, Problens? ¡Aprieta eso! Y realmente fue suficiente. No lo puedo creer. Todos volvimos a la aldea. No puedo creer que el plan de peligro funcionó. Continúa, Problens. Yo creo que con el carrito consigues el antivirus adentro. Buena idea, porque todavía hay más lugares en esta base secreta para explorar. Oh, miren. Podemos ver fotos de muchos youtubers aquí. Probablemente sea aquí la sala del virus. Y puede que esté aquí el antivirus. ¿Qué está haciendo un auto aquí en mi base? Déjenme tomar esto de aquí. Ay, no salió mal. Yo no quiero ningún autito aquí en mi base. Voy a tirarlo afuera. Ay, no. Eso no salió muy bien. De todas formas, felicidades a nosotros. Nosotros conseguimos concluir la primera parte de nuestro plan, que es encontrar el antivirus. Probablemente ese botón rojo que viste con el carrito debe ser el antivirus, ¿no? Existe una gran posibilidad. Pero ahora tenemos que aprovechar que estamos en la aldea para invadir la base. Y la base de Própolis queda justo ahí. Solo que en la aldea hay varios guardias. Y nosotros no solo podemos salir y entrar. Así que, amigos, ¿cómo es que vamos a hacer para invadir esa base, eh? Y si nosotros, bueno, caváramos un agujero e ir por debajo, sería interesante. Ok, todos comenzamos a minar. Pero el problema es que en el túnel... Ay, no. Es un vidrio irrompible, amigos. Así que el plan no funcionó. Él protegió toda su base por fuera. Ese plan no tiene nada. El mejor plan es entrar a la aldea disfrazado. Kado y Pandán creyeron que disfrazándose nadie los iba a notar. Mira eso, Pandán. Entramos bien. Es verdad, amigo. ¿De qué ellos están riendo, Pandán? Hasta yo, tronco, descubrí eso de ahí. Así es, amigo. Esos disfraces son horrendos. ¡Salgan de aquí! ¡Váyanse, váyanse! ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ya que por debajo de la tierra no funcionó, y tampoco sobre la tierra. Vamos por arriba, ¿no? En el cielo. Cayendo en paracaídas. ¿Quién va a ser el tonto que esté de acuerdo con esa idea? Yo no puedo creer que haya estado de acuerdo con eso. Ok, muy bien. Yo hice esto, la verdad. ¿Será que va a funcionar? Pero, eh... ¿Dónde está el agujero? ¿Es una broma? Espera, eh... ¿Pero quién tocó la alarma? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está por ahí? Ja, ja, espera. ¿Eres tú, Problems? Esto solo puede ser una broma. ¿Creíste en serio que iba a dejar el agujero? ¿Después de que un autito haya invadido aquí? ¡Ahora vete! Ay, no, amigos. ¿Cómo vamos a hacer? Para invadir la base y salvar a los youtubers. Si la única entrada a la base quedó cerrada. Mira, Problems, yo no sé la respuesta ahora. Por eso vine aquí. En mis anotaciones, un youtuber fue descontaminado. ¿Quién? Jeleia, amigo. Él volvió a la normalidad. Gracias, Cadu. Voy a entender exactamente lo que sucedió con él. Yo ya le pedí a Jeleia que entre al servidor. Y él está en esta casa. ¿Jeleia qué? Jeleia, ¿tú estás bien? Opa, ¿qué pasa, Problems? Bueno, conmigo todo bien. Yo estoy azul, pero ¿por qué tú estás todo amarillo? Entonces, voy a explicarte. La historia es bien larga. Todo comenzó cuando mi canal fue hackeado, Propolis. Mi canal está todo amarillo. Devuélpenelo. Claro, Jeleia, sin dudas. Te lo devuelvo. Pero con una condición. Tú me ayudas en un experimento. ¿Experimento? ¡Ahora! ¿Tú no quieres tu canal? Entonces, yo y Propolis marcamos un encuentro. ¿Para dónde me llevas, Propolis? Para mi base secreta. Vamos conmigo, Jeleia. Yo preparé esta nueva entrada para prevenirme de los intrusos. Ven conmigo, Jeleia. Está bien, ¿no? No, mires mucho aquí en la base, ¿ok? ¿Entiendes? Solo sígueme. Nosotros vamos a visitar mi más nuevo proyecto. El Yellow Lysator. ¿Y qué hace eso? Básicamente te transforma en mi color favorito. Amarillo. ¿Tú estás seguro que voy a hacer esto? Bueno, tú ya estás en la mitad de amarillo, así que no debes perjudicarte tanto. Me gusta tanto el rojo. ¿Tú quieres tu canal de vuelta o no quieres? Está bien, está bien. Lo hago. Es solo entrar aquí. ¡Entra ya! Está bien, está bien. Eso, eso, eso. Espero que mi proyecto funcione. En breve todo el mundo será amarillo como yo. ¡Transfórmate, Jeleia! ¿Qué está sucediendo, Dios mío? ¡No, no! ¿Qué? Un intruso invadió la base. Yo voy a tener que verlo. ¿Quién será que fue? Fue eso lo que sucedió. Si tú no hubieras invadido la base, yo no sé lo que hubiera pasado. Ah, entendí. Entonces fue aquella alarma que sonó antes. Espera, pero... ¿Quién está tocando esa alarma? ¿Qué está sucediendo? Ya está explicado, amigo. Entonces fue así que te volviste amarillo. Eso fue cosa de Própolis. Pero, ¿ya tienes que ver nada? Como el proceso fue interrumpido, creo que voy a volver a ser amarillo. Jeleia, ¿tú te acuerdas dónde está esa entrada secreta a la base de él? ¿Dónde fue eso, eh? Sígueme, Própolis. Por lo que Jeleia me dijo, la entrada secreta es cerca de este bosque. Espera, ¿y será que es esto de aquí, amigos? ¡Es el pasaje secreto realmente! Y por el color amarillo, sin duda está para la base de Própolis, amigos. ¡Yo lo encontré, amigos! Entonces es aquí ese tal hielo, no sé qué, que afectó a Jeleia. Estaba aquí adentro, amigos. Yo no voy a entrar aquí, no quiero quedarme amarillo. Pero no puedo perder tiempo, eh. Y por lo que entendí, esto de aquí es la sala del virus. Y probablemente este botón va a quitar a Própolis de todo el mundo. Les pido perdón, amigos. Yo no quería que ustedes fuesen infectados. Pero ahora, en este momento, todo va a terminar. ¡Apriétalo! Y ahora probablemente todo el mundo ya debió volver a la normalidad. Déjenme buscar los canales. Este aún está con Própolis. Este de aquí también. Todo el mundo todavía está con el control de Própolis. ¿Si este botón no funcionó o realmente tengo que esperar un tiempo? ¿Tú creíste en serio que iba a dejar un botón para desactivar mi mayor proyecto? Claro que no. Ya cometí ese error una vez. No sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. ¡Mira eso! ¡Belcillo se está soltando, amigos! Yo no haría eso de nuevo. Está en otro lugar. Pero tú estabas en lo correcto, Própolis. Realmente existe un antivirus. Pero tú nunca lo vas a encontrar. ¿Y qué es lo que este botón hace? Nada. ¡Chao! No lo puedo creer. No hice todo esto para nada. Pero existe una manera de salvar a los canales. Yo cuento con la ayuda de ustedes en los comentarios. ¡Youtubers, no se rindan de luchar! Intenten recuperar el canal. Esta batalla va a tener un fin. Va a tener un final positivo. Así que, amigos, continúen contando con Próblen. Nosotros vamos a salvar a todo el mundo. Así que es todo. ¡Chao! ¡Ah, es una broma! ¡Es la tercera vez que él encuentra esta base secreta! Voy a tener que cambiar de nuevo. ¡Ya no aguanto más! ¡Ugh!